Estamos cargados Pero luego vale, algo aquí, no sé Así, fregado, así, así Casi se estampa Pedrito Oye, 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 primero problema No, 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 no No, 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 no No, no, no Qué locura Joder Sí, sí Toma Vaya cojeja he grabado Vaya cojeja he grabado Vaya coje Muy buena Tete Toma Vaya cojeja 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 Todo esto Todo esto Todo Catero de Camimo De la Vaya cojeja 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 Ahí está ¡Suscríbete al canal! Tienes malo, no puedo bailar a otra, a otra espera, espera, barriga gáchate 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! 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 ¡Que no te río! Vámonos Vámonos